...de la piel es porque quiere. Ya miles de personas han acabado con ese problema. Yo tenía una mancha aquí negra horrible. En cuanto empecé a usar Bleaching Cream, desapareció. Nunca pensé que iba a dejar de ver las pecas en mis manos, gracias a Bleaching Cream. Gracias a Bleaching Cream, logré desaparecer todas las manchas ocasionadas por el acné. Por eso, yo no dudo en recomendarla ampliamente. Adquiera ya su Bleaching Cream, llamando ahora mismo al 420-1020, del interior al 91-843-330.